La jornada de vacunación contra el COVID-19 continúa desarrollándose en toda Nicaragua en los más de 1.500 puestos de salud. La población mayor de 30 años es el grupo etario que en cumplimiento de inoculación ha alcanzado casi el 78%, así informaron fuentes oficiales este martes. El último informe general y completo sobre los avances de vacunación contra el COVID-19 fue proporcionado la semana pasada de noviembre, donde se había vacunado el 60% de la población total de dos años a más, representando 67.71% en embarazadas puérperas y lactantes, el 38.37% en el grupo etario de 2 a 11 años, el 45.97% de 12 a 17 años, 52.74% de 18 a 29 años y mayores de 30 años 74.86% entre las primeras dosis, lo que indica que en una semana se logró el aumento de casi el 4% para un total del 64% de las personas inoculadas de dos años en adelante, lo que corresponde en cifras a 4.060.890 nicaragüenses, con los fármacos rusos Sputnik V y Laik, la AstraZeneca y los fármacos cubanos Abdalay Soberana. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.